Estamos con Eduardo Espósito. Él es ingeniero especializado en temas de construcción, sustentabilidad. Es un ex director regional para Bobby Land and Liz, una compañía internacional donde trabajó muchos años. Es un experto en muchos temas, tiene muchos pergaminos. La verdad que es muy extenso contar todo lo que ha hecho Eduardo Espósito y sigue construyendo, no solamente en la Argentina, sino en América Latina. Y nos va a contar un poco qué es lo que está pasando acá en el país con la construcción y con el tema de sustentabilidad, que es realmente importante y él sabe mucho sobre esto. Hola Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Un placer que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas para contar con relación a la construcción. Yo creo que tenemos un desafío enorme como país de hacer converger los costos de construcción y la estructura de construcción a la que hay en el resto de los países de América Latina. O sea, un ejemplo concreto es que salvo Uruguay, hoy el mismo producto que se vende al mismo precio en megalópolis o ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Lima o Santiago, cuestan a moneda constante, hablemos en dólares, un 30% menos de lo que cuesta en Buenos Aires. El precio de venta es el mismo. Hay un crédito de construcción que es entre el 60 y el 70% en cada ciudad dependiendo del proyecto. ¿Y eso para los desarrolladores? Para los desarrolladores. O sea, es muy difícil con un dólar afuera decidir si uno desarrolla. No existe la preventa, salvo una estrategia de venta lógica de construcción. La mayoría de la gente accede a un crédito hipotecario en moneda local a 30 años, hablando en soles, en pesos mexicanos, no hay inflación. Así que cuando uno viene a la Argentina y ve que de golpe valía, no sé, 1200 dólares construir o 1300 el metro cuadrado y de golpe pasamos de 30 pesos a 40 pesos el dólar y todos decimos, bueno, ahora vale mil y ya sale el índice de la cámara sin tocar la mano de obra, ya fue un 8%. Decimos, bueno, ¿cuándo va a ser el catch-up esos precios para que vuelva a valer lo mismo? O ver los precios de insumos como el acero para la construcción o el hormigón elaborado o el aluminio que valen igual, o sea, siguen valiendo igual en dólares y por lo tanto valen casi un 30, 40, 50, 60% más de lo que valen el resto de Latinoamérica. Así que tenemos un desafío enorme de ver cómo hacemos. Yo no es que diga abramos el mercado indiscriminadamente, pero Argentina no es un mercado lo suficientemente competitivo a nivel precio o costo construcción y aparte que la estructura de venta al ser tan difícil el crédito hipotecario, al ser un país que tiene inflación, que casi no tiene moneda, uno hace una tasa de rentabilidad de un proyecto en cualquier otro lugar, salvo Chile que tiene la UF, que es una unidad de cambio, en Perú se hace moneda local, en Colombia se hace moneda local, en México se hace moneda local. Cuando hablás de construcciones en esta región y en estos países donde vos también estás haciendo obras, ¿cierto? Allá, por ejemplo, estás con oficinas, con residencial, otros proyectos, ¿de qué se trata? La mayoría de los proyectos que estamos haciendo en Latinoamérica son o exclusivamente residencial, los más chicos, digamos, pero no son tan chicos, la mayoría son de uso mixto, o sea, es donde se mezcla un poco de residencial, retail y quizás algo de oficina, pero de co-working, no tanto oficina para... Que es un poco lo que se usa, ¿no es cierto? Que es un poco lo que se usa. Lo que pasa es que en estas ciudades, y entrando un poco en el toque de lo que es la sustentabilidad, es tan caótico el tráfico que la gente vive, pierde mucho tiempo yendo y viniendo a trabajar. Entonces, especialmente los millennials, millennials, que no saben si van a trabajar en la misma empresa al otro año, o sea, un millennial, una persona entre 25 y 35 años, está estudiado en Latinoamérica de cambio de trabajo entre 6 y 8 veces hasta llegar a los 35 años, y no tiene identidad geográfica, no quiere perder tiempo teniendo su carro, su auto, el transporte público en algunas ciudades no es tan eficiente como podemos decir que lo es en Buenos Aires, por ejemplo, un mexicano de clase media es difícil que tome el metro de Ciudad de México, por lo tanto en México un chico de 26 años, 27, 28, exitoso, está entre 3 y 4 horas y media promedio arriba del auto para llegar, ir y venir a trabajar. Entonces, estos proyectos que estamos haciendo son proyectos cercanos a donde trabajan para que vayan caminando o en bicicleta y alquilan. Entonces, imagínense acá generar un flujo, no sabemos en qué moneda lo podríamos hacer, ¿no? Bueno, ya es un flujo en pesos mexicanos para generar una renta con el alquiler de espacios chicos en edificios grandes con amenities 5 estrellas. Pero pese a todo, acá se está construyendo bastante, por lo menos en la ciudad, ¿no? Es que se construye porque en Argentina también la reserva de valor sigue siendo el metro cuadrado. O sea, hoy yo creo que es el momento de construir. Y de comprar. Y de comprar. Bueno, comprar, si compro al valor de hoy y no al de hace 3 meses, ¿no? Sí, claro. Hay que ver, hay un trading que todavía no se terminó de definir. La persona que decía este terreno tiene una incidencia de 1.000 dólares. Y vendo a 4.000, hay que ver si sigue valiendo 1.000 dólares y si se puede vender a 4.000. Son dos cosas diferentes. En realidad cuando sube el dólar tendría que bajar el precio. Tendría, pero todos sabemos que de acá a un año el catch-up de los precios locales en dólares, si el dólar se estabiliza y no implosionamos como en el 2001, debiera ajustarse. Yo diría, hoy es el momento de construir. Hoy hay un gran tema en la construcción. Que muchos de los costos de insumos subieron más que los índices. Por lo tanto, de acuerdo en la etapa de construcción que las empresas están, están muy ajustadas financieramente con las compras, por más anticipo que hayan tenido. Uno no puede ir a un banco a buscar un crédito o un descubierto porque está casi entre el 70 y el 100%. O sea, no se puede. Así que es un muy buen momento para construir porque hemos bajado en dólares el costo. Sí, claro. Hay que ver cómo se maneja el tema de la oferta y demanda en cuanto a la suba de dólares de los insumos. Y después está la gran incógnita. ¿Hasta cuándo vamos a tener la mano de obra sin ajuste? Porque la mano de obra es que hay que ajustarla. La gente no puede vivir. Lógico, porque eso no se ajusta nunca. Todavía no. De hecho, el índice de la mano de obra de la Cámara de Construcción es cero desde hace meses. Ahora, lo que más se está construyendo son, digamos, departamentos. O sea, está el foco puesto en lo residencial, ¿no? No, exacto. Hay mucho más residencial. Hay algunos proyectos muy grandes. Hay más residencial. Oficina, pareciera que el mercado todavía tiene oferta como para dar. No. Porque no hay tanta demanda. Y con relación a la sustentabilidad, en el resto de Latinoamérica y el mundo empieza a haber proyectos. Ya primero, quien no diseña racionalmente, que sea eficientemente en el uso de la energía, del agua, de los recursos. Quien no diseña sustentable, diseña mal. O sea, ya da lo mismo que sea certificado o no certificado en el mundo. Pero, digamos, no es aprobado. O sea, si no es sustentable, no le dan el ok. No, pero lo que pasa es que el mercado compra sustentable, porque el mercado se fija si en la orientación hacia el oeste, donde queda el sol, hay un parasol o hay un doble vidrio. Pero por eso. O sea, claro, pero como la demanda lo exige... La demanda lo exige. Entonces la gente tiene que tender a cada vez diseñar mejor. Claro. Y no gastar más toneladas de frío de aire acondicionado, porque hago mal el muro cortina en la oficina. Y lo que está empezando a haber en Latinoamérica, que todavía no llegó acá, en estos negocios de flujo que terminan siendo comprados por algún fondo o inversores en la bolsa, que van a mirar la calidad del producto, empieza a construirse en forma sustentable residencial. Que es todo un tema, porque hay un prerequisito en residencial, que es el tema de humo. Yo en una oficina o en un centro comercial puedo decir prohibido fumar. Y en un departamento, en la unidad privada, no puedo decir prohibido fumar. Entonces para poder pasar ese prerequisito, yo tengo que generar una ventilación en el apartamento, que si alguien fuma, el humo salga, que habitualmente se hace con un trabajo con las ventilaciones de baños, cocinas y algunos dampers en las ventanas. Y tengo que hacer una contrapresión negativa desde los pasillos, porque si el humo sale por abajo de la puerta, no puede salir. Como si fuera un quirófano. Eso aumenta un poco el costo. ¿Te iba a decir? No tanto. Y aparte... Es cuestión de diseñarlo bien. Pero aparte del costo, meterse, digamos, en la cabeza que hay que hacer esos cambios, ¿no? Porque hasta acá... Sí, es que si no, no lo pueden aprobar. Si no, el IGBC no certifica un edificio residencial con una categoría de elite. De acuerdo, pero acá en Buenos Aires, por lo menos, en lo que pasaba, o no sé qué pasa, pero pasa con las oficinas, sí. Sí, total. Pero con la puerta residencial acá, todo eso no pasa. No. ¿Y pasará en algún momento? Yo creo que sí. O sea, tarde o temprano, cuando empezamos hace 10 años con las oficinas, todos nos mirábamos diciendo... Es una locura. Es una locura y hoy ya las hacen así, empezamos a pagar la energía, lo que vale, o parte de lo que vale. Por lo tanto, hoy, antes uno decía, bueno, hago eficiente este edificio y, si total, la luz me la regalan. ¿Para qué me voy a preocupar de hacer una eficiencia energética? Hoy, solamente comer la tarifa de gas o la tarifa de luz, mismo en un consorcio. Totalmente. Si yo no eficientizo el uso de las calderas y pongo recuperadores de calor eficientes, gasto el doble de gas natural en el invierno. Hoy hay que empezar a pensar si pongo lámparas LED o no las pongo. Esas pequeñas cosas, sí. Pero eso empieza a pasar lentamente. Porque de esto hemos hablado tantas veces, ¿no? Y es como que nunca empezaba. Sí, pero tenía mucho que ver con la tarifa también y con el mercado. Y también con el tamaño de los edificios, ¿no? Hay edificios chicos de oficina que está bien que los diseñen en forma sustentable pero sin certificar. Y otros certifican porque son más grandes y buscan otro tipo de... Bueno, claro, son las edificios corporativas. Ahora, con respecto a la calidad de la construcción acá en Buenos Aires, ¿no? Y respecto a lo que pasa afuera. ¿Es lo mismo? ¿El ladrillo quedó sustituido por, digamos, la otra tecnología? Hay de todo. Hay algunas ciudades o algunos países que tienen más facilidad de acceder a maquinaria y a productos que nosotros, porque somos un país bastante cerrado, no tenemos. Yo el otro día les saqué una foto de una pilotera para hacer anclajes en Lima. En Lima, acá, un mercado que no se puede comparar en volumen con Buenos Aires, que era un cohete de la NASA al lado de cómo hacemos los anclajes en Buenos Aires. ¿Qué es una pilotera? Una pilotera es cuando yo tengo que agarrar un muro y pongo algún hoyito de 25 o 30 metros con alguna profundidad, le pongo una armadura y le pongo hormigón elaborado y eso trabaja para impedir que se me venga la pared de los subsuelos. Esa pilotera en Lima era una máquina italiana espectacular. ¿Por qué? Porque hay mercado para hacer bien. Yo hice una obra, hicimos una obra en Lima donde había que hacer, hicimos 30.000 metros en cuatro edificios en 11 meses con muros premoldeados de hormigón y la empresa de hormigón armado y elaborado nos dejó durante siete meses cuatro bombas de hormigón a disposición en obra y cuando había que reforzar, mandaba dos bombas más. Teníamos seis bombas. Hoy acá, en Buenos Aires, para pedir dos bombas o una, hay que estar en lista de espera, si llueve, se complica. Tenemos temas de equipamiento también, tipos de grúas. O sea, vamos camino. Yo creo que una forma de eficientizar el costo también es como se construye. Y después la gran incógnita que nos queda, que en algunas ciudades de Latinoamérica se utiliza como ciudad de México y por ahora acá no ha llegado, que es el tema de hacer estructuras mixtas con acero y hormigón o estructuras de acero que todavía no hemos llegado. No hemos llegado a eso. Ni creo que falten. Y el tipo de diseño, por ejemplo, lo que vos me decías, por ejemplo, residencial, con algo de retail y a lo mejor algo de WeWork. Acá todavía tampoco. No, sí. Acá hay buenos arquitectos, hay buenas constructoras. No, pero eso, digamos, es un tema de mercado. Sí, es un tema de mercado. Hay, de hecho. Empezó a haber productos. Exacto. Y porque tampoco hay tanta tierra ahora con lo que está viniendo el AVE, que empieza a haber proyectos más grandes. Sí, hay. Va a haber proyectos de uso mixto hotel o residencial. Y más chicos por ahí, ¿no? Sí, pero más chicos tampoco son... Sí, tiene algo que ver con el volumen. Tiene que ver. Un proyecto de 2, 3 mil metros, 4 mil metros en un barrio es residencial y tiene algo de retail abajo y quizás en la media un co-working, pero eso no es uso mixto en serio. No, claro, no se entiende. O sea, bueno, ¿sabes? Hay que encontrar la tierra para hacer ese tipo de productos. Y ahora, con el tema del nuevo código, ¿qué va a pasar? Porque hay muchas limitaciones, ¿no? Va a haber... No sé, el nuevo código... De eso tenemos que hablar. Podríamos hablar ahora del nuevo código. Habría que ver cómo termina ayornándose una ciudad que se hizo de otra forma. A una altura límite. Habría que ver. Yo creo que siempre la construcción, los desarrollistas, todos se van adaptando a los nuevos cambios y va a seguir habiendo buenos productos. Una idea como para cerrar la nota, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, esta posibilidad es que tenemos de crecer de acuerdo a lo que está pasando en América Latina. ¿Cuánto tiempo puede llevarnos? O sea, de acuerdo... ¿Tiene que ver eso con la parte económica, digamos? Porque si eso... No, hay un primer tema que es básico para todo, que es que haya una moneda. El mundo no conoce... No hay muchos países del mundo con inflación. No, claro. Por lo tanto, la estructuración de un proyecto inmobiliario, del que sea, retail, construcción de oficinas, residencial, es una compra de tierra, un crédito intermedio para la construcción y un crédito al consumidor en hipoteca a 20, 30 años, depende qué. Y si es flujo, cambia la tasa del crédito porque es menos tasa, porque hay más certidumbre que está hecho. Yo creo que pasa más por un mercado... Estabilizar un mercado financiero, poder darle acceso a la población a una vivienda a un precio lógico. Y después yo creo que hay un desafío enorme y estoy viendo, tengo ganas de escribir un paper sobre eso, de por qué acá sale tanto más caro que otros lados. Creo que ingresos brutos es un factor distorsivo, creo que los impuestos son un factor distorsivo en Argentina, en el sentido de que son impuestos que en otros países no están, entonces el costo final de la construcción depende de qué producto puede ser que una tenga una carga de entre el 10 y el 15%, solo de ingresos brutos, de toda la cadena de valor, que otros países no lo tienen. O sea que tenemos muchas cosas que modificar, ¿no? Tenemos cosas que optimizar, pero para mí el pasa no pasa es el mercado financiero y la no existencia de la inflación, que no estoy hablando de la construcción, no estoy hablando de la vida cotidiana de todos los argentinos. Sí, obvio. Tener moneda. Pero bueno, el tema nuestro era este y bueno, tenía que ver un poco, mirarnos un poco a lo que va pasando en el resto de la región y ver dónde estamos parados. Así es. Bueno, seamos optimistas, ¿no? Yo soy optimista siempre. Sí, claro, soy optimista. Bueno. Es cuestión de adaptarse a las situaciones. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Gracias.